Hola que tal mi gente, como están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube. Por acá, quien les saluda, arroba mágico oficial, me encuentro por acá con la señora Marisa Castro. Ella viene de Codazzi Cesar, con su líder Jorge Fuente, bienvenida. Esto va a ser una entrevista breve, ya que vamos a promocionar HGW en toda Latinoamérica. ¿Qué les parece? A ver, cuéntenos su testimonio, cómo llegó la empresa y cuál es la visión para la humanidad. Bueno, le doy primeramente gracias a Dios por haber permitido que estemos aquí en esta gran empresa HGW. De verdad que lo siento desde mi corazón de poder llevar salud, bienestar a las personas. Y tengo un lema, que lo hago aquí en público, que se llama Dejando Huellas. Así como Dios dejó huellas, así quiero dejar huellas en cada persona de un cambio. Ese cambio que se da primero adentro, hacia afuera. Ese cambio que nos lleva a hablar de verdad, de la palabra de Dios, de llevar a aquellas personas, la necesidad, puede ser económica, puede ser de salud, algo espiritual. Porque en este mundo algo estamos necesitando. Yo personalmente me puedo decir, yo soy bendecida. Y algún testimonio, algún testimonio para que la gente conozca parte tu testimonio de estos productos, que realmente es una maravilla. Porque si yo hablo de mi testimonio, se nos va toda la grabación acá, ¿ok? Un testimonio. Un testimonio, que a mi edad, aquí donde ven, tengo 7.1, como digo yo, a los costeños. 7.1, los productos de HGW me tienen aquí con buena salud, fortaleza y dinero también, que me llegan todos los meses a mi cuenta. Y por eso estoy aquí, hoy en Bogotá, para que todos aquellos que todavía no conocen este proyecto, vengan, que no se van a arrepentir. Es una gran oportunidad. Primero de parte de Dios, que nos los trajo para poder llevarlo. Y por eso estoy dejando huellas en el corazón de cada persona que quiere dar un cambio de vida para cada uno de ustedes. Bueno, mi gente, por acá Maritza Castro, ¿ok? Ella es de acá, de Colombia, perfecto. Ella ya está en esta empresa y cuando dice de ganar dinero es porque es como la magia del dinero, ¿ok? Mientras que nosotros nos ocupamos por llevar salud y salvar vidas, las personas que están comprando, escuchen muy bien, porque aquí viene la parte donde muchas personas malinterpretan la información, ¿ok? Una vez que usted vende un producto, un producto, y se le suma una ganancia a su cuenta, recuerden esto. ¿Por qué va a crecer en automático? Porque los productos son de calidad. Además, las personas sacan sus conclusiones, Maritza, dicen, oye, pero si esta crema y esta crema tienen el mismo valor, pero esta trae nutrientes positivos y es naturalmente mejor, la gente dice, vamos por esta. Y entonces esto también da libertad financiera, una manera fácil de trabajar desde tu casa y muchas personas se confunden en este aspecto. Yo te digo algo, amigo, cambiemos de marca. Yo en mi casa cambié, cambié todo, no hablemos de marca, pero yo consumo HG crema, jabones y me genera ganancias. En otra empresa que tengo años de estar comprando, nunca me han dicho, Maritza, recibo un cheque. O un viaje. O un viaje, como estamos aquí hoy en Bogotá, celebrando lo que HGW nos ha presentado, nos ha dado para que en verdad lo llevemos en nuestro corazón de poder, como siempre digo, llevar vida, salud y bienestar a las personas que quieren dejarse ayudar. Así es, mi gente. Que quieren dejarse ayudar. Por acá, por acá estaré en contacto con la señora Maritza, porque, señores, esto es un trabajo de multinivel, un trabajo de ganancia y se respeta a todo el mundo y por haber. Cuando entre en esta empresa, te vas a dar cuenta que te estoy diciendo. Maritza, despídete por acá. Gracias, 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 amigo, por haber tenido esta gran oportunidad. Para mí mismo va a un placer. Gracias, papito Dios, porque tú me amas. Amén, amén.